En este inicio del segundo semestre, haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y en el Caribe Norte, en Ciuna, a través de Ciuna Visión, Canal 25 y en Rosita, a través del Canal 7, Rosita Visión. Quédese con nosotros que hoy traemos reportajes y notas informativas. Damos inicio con las noticias institucionales. En Bluefield se realizó la mesa sectorial de salud en la que Huracán participó, dando a conocer las acciones que se vienen ejecutando desde su modelo de salud de medicina intercultural. También estuvo presente la doctora Alta Júlquer Blanco, rectora de esta institución. Veamos el siguiente reporte. Me pareció una actividad sumamente importante porque es un espacio donde cada una de las organizaciones que trabajan diferentes temas de salud, pero también las instituciones del Estado que trabajan el tema, se articulan y comparten lo que han venido haciendo en el área de salud, pero también cómo se organizaron para la atención al problema del COVID-19. Al escuchar cómo también se aborda la parte tradicional, cómo se han venido organizando con los médicos tradicionales, con los líderes comunitarios, cómo se reactivó la red de salud comunitario, realmente está montado en lo que ha planteado el modelo regional de salud de las regiones autónomas. Yo lo miro como una muy buena oportunidad para que podamos continuar compartiendo las buenas experiencias de cada una de las instituciones y elaborando propuestas para poder continuar enfrentando este virus, porque el COVID no se va a ir, el COVID vino a quedarse y a mediados que nos vamos descuidando nos vamos a volver a enfermar. Nicaragua es uno de los países que tuvo muy muy buenos resultados en su manera de organización para la atención al COVID-19, por lo que creo que el que nos estemos concertando, el que estemos platicando y viendo cómo continuar profundizando, me parece fundamental. La idea también de que los gobiernos comunales están asumiendo su rol es muy muy importante. Desde Huracán nosotros jugamos también un rol muy importante con el gobierno regional autónomo, donde los médicos interculturales estuvieron brindando atención, donde las enfermeras interculturales también en los diferentes territorios, donde tenemos esta especialidad, también las psicólogas en contextos multiculturales. Ahora, una de las primeras cosas que se hizo en el norte, en este caso, fue también la reunión con las parteras, con las médicas tradicionales, los médicos tradicionales y después la reunión con los gobiernos territoriales dirigidos por el coordinador de gobierno. Yo creo que las regiones autónomas vamos por un buen camino. Creo que la apertura a las diferentes instancias que trabajan el tema de salud, pero no sólo el tema de salud, sino que todos los temas en nuestras regiones autónomas es una gran oportunidad para que juntas y juntos podemos abordar los principales problemas que nos afectan y buscar en conjunto cómo darles solución a los mismos. ¡Hola muchachos! ¡Hola! ¿Cómo estás Bianca? ¡Bien! ¿Y han pensado que quieren estudiar? Yo aún no me despido qué carrera estudiar. Pero Bianca, puedes estudiar en la Universidad de Huracán. Allí ofrece licenciatura de comunicación intercultural. Si aún no se han decidido en qué universidad se quieren profesionalizar, la Universidad de Huracán es tu mejor lugar. Te ofertamos la carrera de licenciatura en comunicación intercultural. En los recintos de Huracán, Bluefields, Las Minas. La universidad que va entreteniendo clases de interculturalidad con los juegos en armonía y en montaña. Aportando el desarrollo con identidad y de la autonomía regional. Y crean más, brindan valores, conocimientos, saberes y quereres. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Continuamos con más. Neylin Calderón nos informa que desde Bihui se continúa con las reparaciones del muelle municipal después de los daños que ocasionará ETA. Veamos. Miembros de la empresa portuaria nacional trabajan sin cesar en la reparación de los daños que provocó el huracán ETA al muelle de Bihui Puerto Cabezas. Esto se realiza con el propósito de atender lo más pronto posible a las diferentes embarcaciones. El muelle fue severamente dañado por el huracán. Sobre el puente de acceso acá atrás de nosotros nos dañó dos secciones y no podíamos acceder a esta área de operaciones. Nos ha mermado en más del 70% del área operativa que teníamos normalmente nosotros, nos mermó en un 70%. Hemos recuperado, por lo menos estamos tal vez en un 55%, ¿verdad? Para poder atender lo que era el Cuatro María que trae el combustible para la ciudad de Bihui. Búnker y diésel logramos nosotros atenderlo en tiempo y forma sin ningún contratiempo. No se nos fue la energía por falta de combustible. Y el día de hoy pues estamos nosotros atendiendo las orientaciones de nuestro presidente de poder atender lo que es la ayuda humanitaria que viene desde el Pacífico, ¿verdad? Con plan techo para las comunidades indígenas. Los daños causados por el huracán Eta ascienden a 28 secciones quienes ya han reparado continuamente desde el paso de las fuertes ráfagas de vientos. Nos afectó realmente totalmente 28 secciones del muelle. Eso significa que se nos llevó pilote, vigas, tablones y nos partió totalmente el muelle, ¿verdad? Sobre el puente de acceso hay dos secciones más que nos afectó pero que ya lo rehabilitamos. Estamos rehabilitando estas otras dos, cuatro secciones más y realmente las pérdidas o el daño son millonarias, son millonarias. Tenemos orientación de nuestro presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional de rehabilitar. Se está trabajando en la... es un proceso de adquirir madera, es un proceso de adquirir herraje. Entonces, pero sí, ya vino una comisión nacional a evaluar y estamos trabajando para darle solución al problema del muelle, muy importante para la economía de nuestra región. Actualmente el puerto acuático ha servido para recibir embarcaciones con combustibles para abastecer a la ciudad y además las ayudas humanitarias enviadas desde el Caribe Sur y el Pacífico de Nicaragua. Nosotros en una semana ya vamos a poder tener ya la operatividad para embarcaciones pesqueras, artesanal e industrial. Lo único que nosotros vamos a trabajar bajo itinerario, el que esté listo carga y sale a fondear porque viene otra embarcación, ¿verdad? Solo nos quedan... vamos a tener disponibles tres clúster, ¿verdad? Y aquí vamos a cargar combustible, aquí se va a cargar agua. Entonces, realmente la operatividad del puerto debe ser más controlada que antes, anteriormente, pues. Porque tenemos menos capacidad de atender más espacios para más embarcaciones. Para la revista Caribbean Sol TV, desde el recinto Pilwi les informó Neylin Calderón. Continuamos con más. Y recuerde cuidarte y cuidar a los demás ante la pandemia del COVID. Te invitamos a seguir los pasos de la campaña Yo me cuido y te cuido. At the beginning of the second semester, do a proper hand wash by applying plenty swap and rubbing your hands, penetrating each pieces of your finger. Remember, I take care of myself and I take care of you. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Seguimos con más. Huracán desde ya se está preparando para recibir a sus nuevos estudiantes este año lectivo 2021. Por ello, docentes y estudiantes han realizado visitas a los diferentes centros educativos de secundaria de la ciudad de Bluefields para dar a conocer la oferta académica. También informar sobre la nueva modalidad que se estará iniciando el próximo año con el semestre común acá en la Universidad Huracán. Veamos un poco de las acciones que han estado realizando los docentes y funcionarios en los colegios de secundaria de Bluefields. Un poco que hacer y el pago de las matrículas que son 102 para el curso propiedad. Por encuentro en dos modalidades, la carrera que ustedes pueden hablar es que dicen, técnicos superiores en educación física, esa es una vez en el mes, la última semana de ese mes. Desde la Universidad Huracán de Centro Bluefield hemos dado inicio a la oferta académica de la universidad. Por lo tanto, se ha diseñado un plan con diferentes actividades en coordinación con Secretaría Académica, coordinaciones de área, docentes y los medios de comunicación de nuestra universidad para dar divulgación sobre nuestras carreras. De igual manera, hemos iniciado con ir a los centros escolares para poder conversar y presentarles a los finalistas nuestras carreras. Dentro de las acciones, también tenemos la visita a las comunidades, a los diferentes centros educativos. Por lo tanto, estaremos por allá, en algunas comunidades cercanas, para seguir ofertando nuestras carreras para el año 2021. Por lo tanto, los invitamos a que sean parte de esta gran familia de Huracán y continuar la formación académica de nuestros bachilleros. Conosimiento, saber capacidades y principios. Aquí en Huracán tenemos calidad de enseñanza en los mejores. Gracias por seguir con nosotros. Los docentes y funcionarios de Huracán participaron en la jornada científica Stampin, que se llevó a cabo desde el recinto de Bluefields. Cada uno de ellos presentó una temática importante relacionada al contexto de nuestra costa caribe nicaragüense, donde presentaron temáticas ambientales, temáticas relacionadas a la interculturalidad y también a la pandemia del COVID-19. Veamos el siguiente reporte. Las jornadas científicas en Huracán son un espacio de creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas. Es un proceso de intercambio y de compartir lo que nosotros los docentes hacemos en investigación. En este momento, nosotros acabamos de terminar la jornada intrauniversitaria Stampin. Esta es una jornada exclusivamente de los docentes, cuyo espacio es para intercambiar experiencias, conocimientos. Y es un espacio también de motivación, que nos motiva a hacer investigación. Tuvimos investigaciones relacionadas a nuestro contexto actual en la búsqueda de respuestas a los problemas que día a día tenemos, tanto en el ámbito de salud como en los procesos de enseñanza-aprendizaje y medio ambiente. Y esto ha sido un espacio para compartir. Una ponencia sobre los saberes y prácticas medicinales de la cultura mízquita, que han sido utilizadas en este contexto de pandemia por el pueblo mízquito. Entre nuestros objetivos principales teníamos visibilizar un poco estas prácticas, entender la parte del abordaje psicosocial que se le dio a las diferentes sintomatologías manifestadas en el contexto de esta pandemia y también investigar un poco las formas de transmisión de este conocimiento. Como resultados principales encontramos que la población mízquita tiene mucho conocimiento, conocimiento significativo en cuanto a qué es la pandemia, cuáles son las sintomatologías con las que se presenta y cuáles son específicamente aquellas plantas que se deben de utilizar para combatir las sintomatologías presentadas. En cuanto a la parte de la salud mental, el pueblo entiende la salud mental como algo más integral, algo más holístico, que se refiere o que trata un poco de armonizarse con su entorno, con los que lo rodean y consigo mismo. En esta ocasión presenté avances alrededor de mi proyecto de investigación de tesis doctoral que estoy ejecutando en el marco del primer programa de doctorado de la Universidad Huracán en Estudios Interculturales y tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas desde una perspectiva intercultural de género. Y en ese estado de arte, bajo la metodología hermenéutica y análisis de contenidos de investigaciones a nivel nacional e internacional, pues se detectó que en el aprendizaje de la matemática es un campo sesgado por el género masculino. Se logra identificar que este factor se debe no a que las mujeres tienen menos capacidad que los hombres, sino a una construcción social que se fomenta y se suele perpetuar en las aulas de clase. La investigación abordaba sobre la influencia que tenían las prácticas de laboratorio en la formación académica de los estudiantes en la carrera de ingeniería civil del recinto Huracán Nueva Ainea en el año 2020. Los puntos más relevantes de la investigación era determinar cómo los jóvenes adquirían el conocimiento, evaluar su aprendizaje en las prácticas desarrolladas actuales y qué asignaturas deberían de realizar prácticas de laboratorio. Todos estos propósitos se lograron llegar a cabo mediante la aplicación del instrumento a la población en estudio, donde se pudo abordar y dar salida a cada uno de los objetivos planteados, generando así cada uno de los puntos y desarrollo de la investigación. También en la creación de espacios de participación y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las regiones y en la misma institución. Construyendo caminos que aporten a la revitalización de costumbres y tradiciones de los pueblos desde nuestro modelo de educación. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Desde Nueva Guinea, la comunicadora Dindy Robleto nos cuenta cómo se vivió el acto de certificación a los docentes que participaron en el curso docencia virtual. Veamos. Luego de cursar y aprobar satisfactoriamente el curso internacional de docencia virtual facilitado por la Universidad Benito Juárez de México, 33 docentes de Huracán Recinto Nueva Guinea recibieron su certificado de aprobación del curso. Huracán, como universidad, nos hemos venido preparando hace mucho tiempo desde la virtualidad. Cuando digo esto, me acuerdo que con Marlon nos sentábamos y hablábamos de que tendríamos que comprar los servidores para este territorio, para el otro, porque teníamos que enseñar a los estudiantes y a los docentes a hacer uso de la virtualidad. A pesar de que estábamos en clases presenciales, pero había algunos que íbamos a pasar a la virtualidad. Nosotros queremos reafirmar la preocupación que tiene nuestra Universidad por dotar de herramientas a nuestro personal docente, que permita cada vez hacer una docencia de calidad, hacer una docencia con mejores herramientas de que están en la nube, en el internet, herramientas que los distintos programas facilitan y que hagan atractiva los procesos de aprendizaje. El apoyo de la Universidad Comunitaria Intercultural ha sido una tarea muy importante y es algo que hay, es digno de reconocer. Nosotros como docentes continuamos aportando, pero también continuamos recibiendo esa formación que tanto amerita el docente para poderse desempeñar en las aulas de clase. Es un reconocimiento a la disposición constante de cada uno de nosotros. Este curso de docencia virtual fue un reto que asumimos con mucha responsabilidad, rico en aprendizajes, habilidades, pero sobre todo vale la pena destacar el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo que sin duda fue uno de los logros determinantes para culminar con éxito. Esto también fue posible porque negociamos un proyecto con SAI y SAI nos dio la posibilidad de los 24 mil 400 dólares para poder preparar a estos 170 compañeros y compañeros. Hoy podemos decir que Huracán tiene a estos 170 compañeras y compañeros preparados en la educación virtual. La certificación internacional en docencia virtual de más de 170 docentes de Huracán a nivel general se ha logrado gracias al apoyo incondicional que el Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes Académicos Noruegos SAI ha tenido con esta casa de estudios. Ante la pandemia del COVID-19 y en el inicio de nuestro segundo semestre, tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. De esta manera llegamos a la parte final de su revinta Caribbean South TV. Saludamos a quienes nos ven en el Caribe Norte a través del Canal 5, Canal Comunitario Intercultural en Bilby, también en la señal del Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía. Pero también un saludo a ustedes que nos ven en Bonanza a través del Canal 13. Gracias a ustedes que nos siguen también en las redes sociales, en Facebook, a través de la página Revista Caribbean South TV. También recuerden seguir el Facebook de Noticinco Bluefields, donde también se publica nuestra revista. Recuerden darle, suscribirse a los canales de YouTube, el canal de YouTube de Huracán Nicaragua y el canal también de Yesilet Enrique Sotelo. Nos vemos, será, hasta la próxima. Nos hemos implementado todas las medidas preventivas contra la COVID-19. Y en este comienzo del segundo semestre, tienes que usar la infección de la carpeta para desinfectar antes de entrar en esta sección. Recuerden, yo cuidé de mí y yo cuidé de ti. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!